Muy bien, escúchame con mucha atención amigo. Este es el trato. Primero, para robar el diamante debes llegar a una isla remota. No existe en ningún mapa y está prohibido que la gente común esté ahí. El diamante está en el corazón de este lugar, dentro de un búnker subterráneo profundo y bien protegido. Es imposible llegar por la entrada principal. Pero, por suerte, también hay una cárcel secreta en la isla. Puedes llegar ahí como prisionero y luego escapar por el túnel subterráneo. Ese túnel te llevará al búnker, entonces deberías encontrar el diamante. Tendrás muy poco tiempo para toda la operación. Cuando hayas terminado, un bote te estará esperando en la parte sur de la isla. Haz todo correctamente y sigue el plan y entonces no habrá problemas. ¿Entendido? Bien, ¡vamos! Tú y otros prisioneros se montan en un helicóptero y vuelan a la isla. Estás esposado. En un momento el helicóptero comienza a temblar. El piloto dice que se están cayendo. Se pone un paracaídas y salta del helicóptero. Echa un vistazo y decide qué hacer a continuación. ¡Rápido! Ves las llaves de tus esposas colgadas cerca de la cabina, así que te deshaces de las esposas. Los presos te piden que los dejes en libertad también, pero ten cuidado. Estas personas son peligrosas. Los tres dicen que saben pilotar un helicóptero. ¿A quién vas a creer? Ese tipo tiene un tatuaje con un helicóptero en la pierna. Quizás sea un buen piloto. Le quitas las esposas y él admite que ha mentido. Ninguna de estas personas sabe pilotar un helicóptero. Solo queda un paracaídas. El prisionero te empuja hacia un lado, agarra el paracaídas y salta del helicóptero que cae. Decides liberar a los otros prisioneros también. ¿Qué harás después? ¿Saltar sin paracaídas? ¿Intentar aterrizar el helicóptero por tu cuenta? El piloto del helicóptero abandonó el vehículo porque el aterrizaje era imposible, así que tampoco lo lograrás. Tienes que saltar. Han estado volando sobre el océano, ¿recuerdas? Además, el helicóptero está cayendo, por lo que la altura no es tan grande. Saltas al agua y nadas hacia la orilla. De repente notas la aleta de un tiburón. Se acerca rápidamente. ¿Qué vas a hacer? A. Intentar nadar hasta la orilla lo más rápido posible. B. No nadar y simplemente flotar en el agua. C. Zambullirte y empezar a agitar las manos para asustar al tiburón. Tienes que detenerte. Si comienzas a nadar, el tiburón empezará a perseguirte. Toma mucho aire y trata de no hacer movimientos innecesarios. El tiburón se irá pronto, pero si ataca tendrás que defenderte. Sus branquias y ojos son los puntos débiles del animal. Afortunadamente, el tiburón no te ataca. Se aleja nadando y llegas a la orilla a salvo. Los guardias de la isla están saliendo de la jungla. Uno de los prisioneros que estaba contigo en el helicóptero se esconde entre los arbustos y te invita a unirte a él. ¿A dónde vas a ir? Deja que los guardias te atrapen y te lleven a la cárcel. No te olvides de tu misión. Te visten con un mono amarillo y te encarcelan. Ves mucha gente peligrosa. Estás sentado a la mesa almorzando. Hay tres prisioneros frente a ti. Uno de ellos va a escapar. ¿Pero quién? Es ese hombre con un libro. Una lima de metal le sirve de marcador. Hoy, él también intentará escapar. El túnel subterráneo que va de la prisión al búnker se encuentra debajo del lavadero. Tienes que salir de tu celda y llegar ahí. Para hacer eso debes tomar la lima de metal y abrir la cerradura. Todos salen al patio a tomar aire. Estás siguiendo al hombre del libro. Se sienta en el banco y esconde el libro debajo del asiento. Tienes que distraerlo y llevarte el objeto. Puedes utilizar una pelota de baloncesto, mancuernas o jugar a las cartas. ¿Qué vas a hacer? Puedes ofrecerle a hacer ejercicio con las mancuernas o jugar a las cartas, pero te será difícil salir de su vista. Empieza a jugar baloncesto. Lanza la pelota lejos. El prisionero correrá tras ella. Mientras tanto, tú tomarás el libro. Agarras el libro, pero no encuentras una lima de metal adentro. En lugar de esto, hallas algo de dinero. Parece que ese sujeto le ha vendido la herramienta a otro de los prisioneros. Pones el dinero en tu bolsillo y miras alrededor. ¿Cuál de los prisioneros puede tener la lima metálica? Ese tipo está presionando sus dedos contra la manga de su camisa. Aparentemente está escondiendo la herramienta ahí. Estás a punto de acercarte a él, pero uno de los prisioneros inicia una pelea. Los guardias tratan de evitar un motín. En todo este caos, alguien te golpea en la cabeza y pierdes el conocimiento. Te despiertas en una sala de hospital. ¡Oh no! Casi no te queda tiempo. Las puertas están cerradas. Varios guardias de seguridad están caminando alrededor. ¿Cómo puedes llegar al cuarto de lavado? En el rincón hay un carro enorme con ropa sucia. Escóndete ahí y te llevarán a donde necesitas ir. Te escondes entre las sábanas sucias. El limpiador toma el carrito y lo transporta a la lavandería. Arroja la ropa en la lavadora y te nota. El limpiador va a gritar y a llamar a los guardias. ¿Qué vas a hacer? Tienes algo de dinero, ¿recuerdas? Puedes pagar por su silencio. Mueves una de las lavadoras y encuentras una trampilla debajo. Te metes dentro y caminas por el túnel. Aquí hace mucho frío. Está húmedo y oscuro. Finalmente llegas a una pequeña habitación. No hay ventanas ni puertas, solo paredes de ladrillo. ¿Qué vas a hacer? No puedes volver. Entre todos estos ladrillos hay uno que sobresale de la pared. Intenta empujarlo. ¿Funcionó? Se abre una puerta secreta y entras. Bajas y te encuentras frente a otra puerta de hierro. Ves un tanque de oxígeno con una máscara cerca. Abres la puerta y te encuentras en una habitación con esclusa de aire entre dos puertas de hierro. Una de las puertas se cierra detrás de ti. Todo el oxígeno se bombea. No puedes respirar, así que te pones la máscara. Se abre la segunda puerta de hierro y entras. Ves tres túneles. El primero está lleno de hachas móviles, cuchillas y otras trampas. Las descargas eléctricas de alta tensión parpadean en el segundo túnel. El tercero arde con una llama brillante. Una de las amenazas es una ilusión. ¿Qué túnel elegirás? No hay aire en la habitación, lo que significa que el fuego no puede arder aquí. La llama es un holograma. Uno es grande y corpulento y el otro es bajo y delgado. Están en una cafetería tomando bebidas idénticas. El más bajito se la bebe de un trago y se va. El otro absorbe su bebida lentamente. Luego cae al suelo y lo llevan al hospital. ¿Puedes explicar por qué ha ocurrido si están tomando la misma bebida? Las bebidas contenían cubitos de hielo envenenados. El hombre que la tomó lentamente esperó el tiempo suficiente para que estos cubitos se derritieran y liberaran el veneno. Mientras que el otro hombre no lo hizo. Un jeque árabe les dijo a sus dos hijos que tenían que correr con sus camellos hasta una ciudad lejana para ver quién heredaba su fortuna. Ganaría aquel cuyo camello llegara en último lugar. Después de vagar sin rumbo durante días, los hermanos le pidieron consejo a un sabio. Luego de escuchar su opinión, subieron a los camellos y corrieron tan rápido como pudieron hasta su destino. ¿Qué fue lo que les dijo el hombre? El sabio les dijo que cambiaran de camello. Mira a estos dos tipos. Llevan ropa parecida. Ambos sostienen tazas de café y parecen perfectamente normales. Pero uno de ellos es un hombre lobo disfrazado. ¿Cuál de los dos? Mira al tipo de la derecha. Tiene unas extrañas marcas en el borde de la taza. ¿Se las habrán dejado los colmillos? Además tiene las pupilas un poco alargadas y en la bolsa que está sujetando hay un dibujo de una pata. ¿Es una tienda especial para hombres lobo? Un rico empresario desapareció de su oficina. Lo único que dejó fue una nota con los números 6, 4, 9, 10 y 11 y un calendario. La policía tiene cinco sospechosos, todos ellos conocidos del empresario. James, Kevin, Carol, Jason y Laura. ¿Quién sabe algo sobre la desaparición del hombre? Jason. Los números indican los meses del año y las primeras letras de estos meses forman su nombre. J-A-S-O-N. Un viajero furioso que estaba en el aeropuerto afirmó que el contenido de su equipaje había desaparecido. Cuando recibí mi maleta estaba vacía. Quiero que me compensen por lo que he perdido. Tras comprobar los datos del pasajero, la seguridad del aeropuerto descubrió que efectivamente había salido de Londres con una maleta pesada. Y ahora su maleta estaba vacía y un poco mojada. Toda la situación era sospechosa. ¿Puedes averiguar qué pasó? El pasajero salió de Londres con una maleta llena de hielo. Durante el vuelo el hielo se derritió y el hombre exigió una indemnización por las pertenencias supuestamente perdidas. Mateo compró un nuevo celular y una funda para el teléfono. Pagó 510 dólares. El aparato costó 500 dólares más que la funda. ¿Cuánto pagó por el teléfono? Pagó 505 dólares. Anoche, cuando había luna llena, varias personas desaparecieron en la ciudad. Los lugareños creen que el secuestrador fue un hombre lobo y te invitan a investigar este caso. Hay tres sospechosos, Juan, Luis y Lucas. Pero todos ellos tienen coartadas. Juan estaba paseando con su novia cerca del río. Luis estaba eligiendo un anillo de plata para sí mismo en el centro comercial. Y Lucas, que es el vigilante de un museo, tenía turno de noche en el trabajo. ¿Cuál es el culpable? Juan paseaba bajo la luna llena y no se convirtió en hombre lobo. Luis no tenía miedo de ponerse anillos de plata. El hombre lobo y potencial secuestrador es Lucas. El ayudante del detective Black, Conaz, llegó tarde al trabajo. Cuando finalmente lo hizo, le contó a su jefe la siguiente historia. Iba conduciendo por la autopista cuando vi a un hombre inconsciente tirado en el lado izquierdo de la carretera. Lo recogí y lo llevé al hospital más cercano. Por fin recobré el sentido. Me dijo que lo habían empujado desde un vehículo en marcha, pero la bolsa con todo su dinero y sus documentos se quedó adentro. Pero el detective Black le dijo a Conaz que el hombre le había mentido. ¿Cómo se dio cuenta? Si el hombre hubiera sido efectivamente empujado fuera del coche, habría quedado tendido en el lado derecho de la carretera, no en el izquierdo. Unos delincuentes atraparon a tres hombres y los encerraron en un sótano con una sola ventana a gran altura. Los hombres decidieron que al menos uno de ellos tenía que escapar y avisarle a la policía. Se subieron en los hombros del otro, pero el de arriba seguía sin poder alcanzar la ventana. Pero entonces hicieron algo y uno de ellos consiguió escapar. ¿Puedes averiguar qué hicieron? El más alto de ellos se subió a lo alto y como proporcionalmente este hombre también tenía los brazos más largos, consiguió alcanzar la ventana. Te encuentras en una habitación sin ventanas. Hay tres puertas que dan al exterior. De repente se ilumina una gran pantalla en la pared. Entonces lees, detrás de cada una de estas puertas hay algún peligro. La primera puerta conduce a un desierto abrasador. Da varios pasos y el sol te quemará. Detrás de la segunda puerta hay un caimán hambriento que no ha comido en un año. Y la tercera puerta esconde una piscina con agua helada. Para llegar a la libertad tendrás que cruzarla nadando. ¿Qué puerta debes elegir para sobrevivir? En efecto, los caimanes pueden pasar hasta tres años sin comer, lo que significa que la criatura que hay detrás de la segunda puerta está hambrienta y es peligrosa. El agua helada puede causar un shock de frío en un nadador no preparado. Por eso debes elegir la primera puerta. Solo tienes que esperar a que se ponga el sol y caminar por el desierto. Santiago fue a un bar a tomar café, pero cuando la camarera le trajo una taza, el hombre encontró una mosca en su bebida. Llamó a la chica y le pidió que le trajera otro café. Ella lo hizo, pero cuando Santiago bebió un sorbo de su taza, se enfadó mucho y pidió que llamaran a un encargado. Se quejó de que la camarera le había traído el mismo café. ¿Cómo hizo para darse cuenta? El supuesto nuevo café estaba dulce porque San Tyson estaba pensando en hacerse socio de un gimnasio. Solo había tres en la zona donde vivía. El primero se llamaba Músculos de Hierro, el segundo era Tu Yo Más Fuerte y el tercero se llamaba En Forma para la Vida. Ahora echa un vistazo dentro de todos ellos. ¿Cuál debería elegir? ¿Ves el armario de toallas limpias dentro del gimnasio tuyo más fuerte? No parecen limpias en absoluto. No es la mejor opción, a menos que te encanten los gérmenes. Y fíjate bien en la cinta de correr que hay dentro del gimnasio en forma para la vida. Está rota. Es un verdadero peligro. Así que debería elegir el gimnasio Músculos de Hierro. Eli y Oli buscaban un buen hotel para pasar las vacaciones con su cachorro. Tras consultar algunos sitios en internet, redujeron sus opciones a tres. Echa un vistazo a la página web de cada uno de ellos. ¿Cuál deberían elegir? ¿Te has fijado en las fotos de archivo que aparecen en la página web del primer hotel? Eso solo puede significar que están estafando a la gente. El segundo hospedaje parece una buena opción, ya que es de cinco estrellas. Pero, ¿ves el pequeño cartel en la página web que dice no se permiten mascotas? No pueden ir allí con su cachorro. Así que deberían alojarse en el tercer hotel. James y Jonathan se fueron de acampada al bosque. Mientras buscaban el lugar perfecto para instalar sus tiendas, se encontraron con un río que solo tenía un puente para cruzar al otro lado. Sin embargo, en cuanto lo pisaron, un troll apareció frente a ellos y les dijo, no, solo los dejaré pasar si resuelven mi acertijo. Hasta que no se me mide, no se me conoce. Pero, ¿cómo me echan de menos cuando vuelo? ¿Qué soy? La respuesta es el tiempo. Hillary estaba sentada en su habitación de hotel cuando alguien llamó a su puerta. La abrió y se encontró con un hombre al que nunca había visto. Le dijo, oh, lo siento, me equivoqué. Creía que esta era mi habitación. A continuación, se dirigió al ascensor. Hillary cerró inmediatamente la puerta y llamó a la seguridad del hotel. ¿Por qué crees que sospechó tanto? Nadie llama a la puerta de su propia habitación de hotel, pero el hombre lo hizo. El capitán barba azul viajaba por el mar con su tripulación. En un momento de su viaje, dos de sus marineros estaban de pie en lados opuestos del barco. Uno de ellos miraba hacia el oeste y el otro hacia el este, pero al mismo tiempo se veían claramente el uno al otro. ¿Cómo era posible? Los marineros estaban de espaldas a ambos extremos del barco. Newton y Curry eran dos profesores de historia del planeta Q. Para completar su investigación sobre la Tierra, tuvieron que explorar un lugar que los terrícolas llamaban Escuela. Allí encontraron un trozo de papel con un número escrito a mano, pero no se ponían de acuerdo sobre cuál era la cifra. Newton decía que era seis y Curry que era nueve. ¿Quién tiene razón? ¿Ves este puntito aquí? Eso solo puede significar que el número es nueve, así que Curry tenía razón. La región de las montañas nubladas del reino de Andolia fue ocupada por el dragón más vicioso. El rey llamó al caballero Samuel para que fuera en su búsqueda para derrotarlo y recuperar todo el oro que había robado a la gente. Así pues, Samuel montó en su caballo y llegó a las montañas tras un largo viaje. Una vez que el dragón lo vio, le dijo que si respondía correctamente sus tres acertijos, abandonaría las montañas así como todo el oro. El primero era, suave y frágil es mi piel, crezco en el lodo. Soy tan peligrosa como bonita, pues si no se tiene cuidado saco sangre. ¿Qué soy? Es una espina. Eres muy listo, caballero Samuel, dijo el dragón. He aquí mi segundo acertijo. Aunque soy de madera, no soy un árbol. Aunque tengo teclas, no soy una computadora. ¿Qué soy? La respuesta es un piano. Solo me queda un acertijo para ti, pero ten mucho cuidado. Si no puedes responderlo correctamente, este reino será mío. Cuando te adentraste en el bosque, me encontraste. Me odiabas, pero querías hallarme. Te fuiste a casa conmigo porque no pudiste detectarme. ¿Qué soy? La respuesta es una astilla. Annie olvidó su ordenador en el dormitorio, pero necesitaba utilizarlo urgentemente para entregar un trabajo escolar. Su madre tenía una laptop en la sala de estudio, pero estaba protegida por contraseña. Sin embargo, ella pudo averiguarla fácilmente. ¿Cómo lo hizo? Fíjate bien en la estantería que hay dentro de la habitación. Algunos de los libros tienen letras en lugar de sus títulos en las etiquetas laterales. Este tiene la letra A. Este la N. Hay otra N aquí. Hay una I en la etiqueta de este libro. Y este tiene una E. Así que la contraseña es Annie. El profesor Guillermo era el director de la Academia de Superhéroes. También era el responsable de realizar los exámenes para seleccionar a los nuevos alumnos. Solo quedaban tres estudiantes que habían superado con éxito la última parte del examen de este año. Para aprobarlo, todos debían mostrar al profesor Guillermo su poder especial. El poder del primer estudiante era hacerse invisible. El segundo podía hacer volar objetos. Y el tercero podía doblar el metal con la mente. Sin embargo, el profesor Guillermo se dio cuenta de que uno de ellos era un impostor. ¿Cuál de ellos es? Fíjate bien en el objeto que está haciendo levitar el segundo alumno. ¿Ves el pequeño botón de encendido y apagado? Eso solo puede significar que en realidad es algún dispositivo tecnológico que puede volar por sí mismo. Por lo tanto, él es el impostor. Jane concursaba en quién quiere ser multimillonario y se quedó a una sola pregunta del premio de mil millones de dólares. Tres amigos fueron a pasear por el bosque. La gente decía que allí vivía un mago y que no era una persona amable y simpática. Pero nuestros chicos no creyeron esos rumores. Todo el mundo sabe que la magia no existe. De repente, un muro de fuego bloqueó el camino. Mira las cosas que tienen los amigos e intenta averiguar qué pueden utilizar para apagar el fuego. Podrían usar este cubo para traer un poco de agua de ese charco, pero no sería suficiente para apagar un incendio tan grande. Esta manguera es inútil. No hay nada a lo que sujetarla. Los amigos deberían elegir esta pala y utilizar tierra para apagar el fuego. Estás en un bosque. De repente empieza a llover. Te fijas en una cueva y te escondes allí. Pero en cuanto entras, la abertura que hay detrás de ti se cierra. Delante de ti hay tres túneles y uno de ellos conduce a la libertad. Pero el primero está lleno de cocodrilos que no han comido en dos años. En el segundo túnel hay un león hambriento que lleva dos semanas sin comer. Y el tercero conduce a un desierto abrazador. ¿Qué túnel elegirías? Espera a que el desierto se enfríe por la noche y ve por el tercer túnel. En cuanto a los cocodrilos, sí, estos animales pueden vivir hasta dos años sin comer. Los leones también pueden sobrevivir dos semanas sin comer nada. Pero antes de que puedas salir por la cueva, oyes un ruido ensordecedor. Es un derrumbe. Los túneles acaban bloqueados, pero ahora ves otros tres pasadizos. Un escupefuego. Espera, ¿es un dragón? Un dragón vigila el primer pasadizo. En el segundo crecen cientos de cactus venenosos. Sus espinas están cubiertas de una sustancia extremadamente tóxica. Y en el tercer túnel puedes ver los ojos rojos de lobos muy hambrientos. ¿Qué pasadizo te llevará a un lugar seguro? Deberías elegir el túnel con los cactus. Al menos no pueden moverse. Si tienes cuidado, podrás caminar alrededor de ellos sin tocar sus espinas. Una mañana, Donna llegó a la oficina y encontró una caja de bombones sobre su mesa. También había una extraña nota. 6 de octubre, 3 de mayo, 1 de agosto, 2 de enero. ¿Puedes ayudar a Donna a entender quién le regaló los chocolates? Su admirador secreto es Ryan. No son fechas. El número en realidad indica la letra necesaria en el nombre del mes. Un hombre le dijo a su jefe. No tome el vuelo que tiene previsto hoy. Anoche soñé que si lo hace puede acabar mal. Su avión se estrellará. El jefe despidió al sujeto. ¿Puedes averiguar por qué? El hombre era un vigilante nocturno. Debería haber estado de servicio la noche anterior, no durmiendo. Hannah cumple años el 23 de enero, pero siempre lo celebra en verano. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hannah vive en el hemisferio sur. Allí, enero es uno de los meses más calurosos del año. ¡Ah, buen trabajo! ¿Estás listo para entrenar tu cerebro con la ayuda de estos complicados rompecabezas? ¡Entonces, empecemos! Mira a esta señora se intenta averiguar quién no es muy lista. Aunque la primera mujer parece a punto de tocar una plancha caliente, en realidad el aparato está desenchufado. Así que no se hará daño. La segunda mujer, sin embargo, está a punto de tocar una guaflera caliente. ¡Oh, no! El paracaídas de John no se abrió y se está precipitando hacia el suelo. Tiene más posibilidades de sobrevivir si cae en un lago o en un pajar. Debería intentar caer sobre un pajar. ¿Ves los cocodrilos escondidos cerca de la orilla del lago? ¿Qué te parece más peligroso en esta situación? ¿Un oso o un enjambre de abejas? Mira, el oso está a punto de correr tras su presa. No te prestará atención. Pero las abejas parecen estar enfadadas. Lo más probable es que vayan por ti. Mira a estas personas. ¿Quién tiene más probabilidades de sobrevivir? ¿El hombre colgado sobre el fuego, la mujer atada sobre el barril lleno de líquido tóxico o este tipo balanceándose sobre un campo de agujas afiladas? La mujer que cuelga sobre el barril con el líquido tóxico es la que sobrevivirá. Mira, hay un agujero en el contenedor. El líquido se escapa por él. Ella solo tiene que esperar a que el barril esté vacío y desatarse. Para salir de la habitación cerrada, Jeremy tenía que descifrar este enigma. 1 igual a 5. 2 igual a 15. 3 igual a 215. 4 igual a 3215. 5 igual a… ¿Qué número se esconde bajo el signo de interrogación? Es 1. 5 igual a 1. ¿Por qué 1 igual a 5? Sin embargo, la puerta de la habitación seguía sin abrirse. Al parecer, Jeremy tenía que resolver otro acertijo. Tenía que ordenar 4 nueves de forma que fueran iguales a 100. Podía usar cualquier símbolo matemático. ¿Cómo puede hacerlo? Jeremy averiguó la respuesta correcta bastante rápido. 99 más 9 entre 9 igual a 100. Estás cruzando un puente de ferrocarril cuando ves que se acerca un tren. El puente está construido sobre un lago plagado de cocodrilos, así que saltar al agua es imposible. ¿Cómo puedes sobrevivir en esta situación? Estás más lejos de la orilla de la que viniste, por lo que no tendrás tiempo suficiente para volver a ese lado. Así que tu única opción es correr hacia el tren muy rápido y girar a la izquierda o a la derecha cuando cruces el puente. Jack está participando en un desafío. Ha llegado a la etapa final, que tiene lugar en un desierto. Si tiene éxito ahora, ganará un millón de dólares. Delante de él hay cuatro vasijas. En cada una de ellas hay una llave. Jack necesita conseguir cualquier llave de cualquier recipiente. Pero, encima de la primera vasija hay un cuenco lleno de un ácido fuerte. En la segunda hay un recipiente lleno de arañas venenosas. En el tazón colocado sobre la tercera vasija, Jack ve un fuego furioso. Una víbora se enrosca en el cuenco que cubre el cuarto recipiente. Jack no puede dejar caer los cuencos ni darles la vuelta. ¿Qué recipiente debe elegir? Debe elegir el tercer cuenco. Puede apagar el fuego con arena, al fin y al cabo esté en el desierto, y conseguir la llave. La empresa de David desarrolla aplicaciones para smartphones. Ahora está buscando un diseñador. Tiene cientos de currículos, pero solo ha elegido a tres. El currículum de Ángela dice, Tengo 23 años. No tengo mucha experiencia, pero aprendo rápido y ya he diseñado aplicaciones similares. Helen escribió en su currículum, Tengo 26 años y 4 de experiencia laboral. Deberías contratarme porque he creado muchas historias de TikTok que se han hecho virales. Y el currículum de Eric dice que tiene 28 años y 7 de experiencia laboral. Ha diseñado montones de aplicaciones y lleva trabajando para Google desde el lanzamiento de la compañía. David solo puede contratar a una persona. Pero no pasa nada, porque solo hay un candidato que no ha mentido en su currículum. ¿Quién es? Eric solo tiene 7 años de experiencia laboral, pero Google se lanzó oficialmente en 1998. No hay historias en TikTok, lo que significa que Helen no podría haberlas creado. David contrató a Ángela, aunque no lleva mucho tiempo trabajando, es honesta y tiene un buen portafolio. Tres amigos acordaron salir juntos el viernes por la noche. A uno de ellos, Brian, le encargaron que trajera pizza. Pero el tipo llegaba muy tarde. Sus amigos se morían de hambre. Extrañamente, Brian no contestaba sus llamadas, pero al cabo de una hora más o menos les envió una selfie. En la foto estaba de pie junto a su coche. En el siguiente mensaje, escribió que se había quedado sin gasolina. Estaba en una gasolinera repostando. Sin embargo, sus amigos no creyeron las excusas de Brian. ¿Por qué? En la foto se ve claramente que el tipo tiene un coche eléctrico. No necesita gasolina. Mark le dice a su mujer que se va de viaje de negocios a Canadá y le pide que le haga la maleta. Era invierno, así que su mujer le preparó un par de calcetines muy calientes, una bufanda y un gorro de punto. Cuando Mark volvió, dijo que su viaje de negocios había sido un éxito. Entonces, le preguntó a su mujer por qué no había metido en la maleta el cepillo de dientes y la pasta dentífrica. Ella comprendió inmediatamente que su marido mintió al decir que se iba de viaje de negocios. ¿Cómo se dio cuenta? Le puso el cepillo y la pasta de dientes debajo de la bufanda, el gorro y los calcetines calientes. Si no lo sacó de su bolso, posiblemente no hacía mucho frío fuera, lo que significa que, muy probablemente, no estaba en Canadá. Una de las nueve bolas idénticas pesa más que las demás. ¿Cómo puedes averiguar cuál es pesándolas solo dos veces? Tienes que dividir todas las bolas en tres grupos y pesar dos de ellas. Así sabrás que el grupo contiene la bola más pesada. Después, debes elegir dos bolas del grupo más pesado y pesar una contra otra. Así comprenderás cuál de las tres bolas es la más pesada. Daniel y Cherry llevan un rato conociéndose por teléfono. Hoy decidieron ir a tomar un café. Es la primera vez que van a verse en persona y no han visto ninguna foto el uno del otro. Cherry envía un mensaje a Daniel. Llevaré unas pinzas rosas para el pelo. Cuando Daniel llega a la cafetería, ve a tres mujeres y, sorprendentemente, todas llevan pinzas rosas. ¿Puedes ayudarlo a encontrar a su cita? Fíjate bien en la primera mesa. Hay dos tazas de café. Esto significa que esta dama ya está con alguien. La mujer sentada en la segunda mesa ya está disfrutando de su café y de un libro. Está claro que no está aquí para una cita. Y la tercera lleva un vestido precioso y su mesa está vacía. Por lo tanto, es Cherry. Drake, el exnovio de Cherry, es un poderoso mago. No quiere dejarla marchar, así que la secuestra y la encierra en lo alto de una torre con una sola ventana y sin ninguna puerta. Además, prende un fuego mágico alrededor de la construcción para mayor protección y se marcha. Cherry se da cuenta de que tiene poco tiempo para escapar. Mira a su alrededor y ve tres pociones mágicas. Las botellas están etiquetadas. Una le daría una fuerza física increíble. La segunda convertiría a Cherry en una vampira. Y la tercera le permitiría invocar a cualquier animal. ¿Qué poción debe usar? Aunque Cherry destruya la torre, no podrá hacer nada con el fuego mágico. Y ningún animal puede ayudarla a escapar. Pero si se convierte en vampira, podrá transformarse en murciélago y salir volando. Cherry escapa y se encuentra en un bosque encantado. Puedes encontrar cuatro criaturas mágicas aquí. Echa un vistazo a esta cueva. Hay un troll escondido dentro. También hay dos hadas sentadas en las flores. Y este árbol es un duende del bosque. Cherry sigue adelante y encuentra una señal de tráfico. Hay tres rutas que llevan al pueblo más cercano. Un dragón inmortal que escupe fuego vigila el primer camino. La segunda ruta atraviesa las tierras de una bruja que odia a los hombres y convierte en estatuas de piedra a todos los que se atreven a entrar en su territorio. Y el tercer camino es el hábitat de leopardos. ¿Puedes ayudar a Cherry a elegir la mejor ruta? La segunda opción suena bien. Cherry es una mujer, así que la bruja no tiene motivos para convertirla en estatua porque solo odia a los hombres. Cherry pide ayuda a la bruja para encontrar el pueblo. Esta le ofrece un trato. Si resuelves mi acertijo de patrón, te ayudaré. Pero si no, serás mi sirvienta para siempre. Cherry no tuvo más remedio que aceptar. Puedes tener pimienta, pero no sal. Puedes tener maíz, pero no pollo. Zanahorias, frambuesas y sandía, pero no patatas de ninguna forma. ¡Ah! Y tienes que comer con una licuadora. Puedes ayudar a Cherry a descifrar el patrón. Solo se le permiten objetos que contengan dos vocales seguidas. La bruja ayuda a Cherry a encontrar un camino. Tres conductores se detienen y ofrecen llevarla al pueblo. Puedes ayudar a la muchacha a elegir la opción más segura. Hay un zombie escondido en la parte trasera del primer coche. Y no hay asientos de pasajeros en el tercero. Aunque el parabrisas del segundo auto está agrietado, sigue siendo la mejor opción. Finalmente, Cherry encuentra el pueblo. Este lugar es mágico. Muchas criaturas increíbles viven aquí. De repente, un medio hipopótamo se acerca a Cherry y le grita, ¡por favor, ayúdame! Uno de estos tipos me robó la ropa. ¿Puedes adivinar quién? Echa un vistazo a la placa del perro. Dice Hippo. Así que fue él quien robó su camisa. Cherry conoció al granjero local, Timothy. Antes criaba gallinas en otro país. Las cosas le iban bien y ganaba mucho dinero. Pero entonces compró una gran granja en este pueblo y se trasladó allí. Pronto, Timothy se enteró de que las inundaciones son muy frecuentes en esta zona. Pero no se alteró y decidió criar patos en lugar de gallinas. ¿Por qué? Los patos saben nadar, así que las inundaciones no son tan peligrosas para ellos. Timothy invita a Cherry a cenar a casa. Pero por desgracia, Drake, el exnovio de Cherry, los encuentra. Captura a Timothy y a Cherry en el hogar del granjero. De repente, suena el teléfono. Drake permite que Timothy responda, pero no puede revelar la situación en la que se encuentra. De lo contrario, Drake utilizará su varita mágica para convertirlos en serpientes. Así que Timothy contesta, hola mamá, ¿en qué puedo ayudar? Estoy en casa y a punto de acostarme. Si no es una emergencia, ¿puedo llamar más tarde? Tengo mucho sueño. Treinta minutos después, llega la policía, confisca la varita mágica y rescata a los chicos. ¿Cómo pidió ayuda Timothy? Mantuvo pulsado el botón de silencio al decir todo, menos las palabras ayudar, caza, emergencia y llamar. El detective le da a Drake la oportunidad de conseguir su libertad. Puede pasar por una de estas tres puertas. Detrás de la primera se esconden junglas llenas de animales peligrosos. Detrás de la segunda hay un tanque con agua helada en el que es un tanque con agua helada.